¿Qué tal chavos? Ahorita estoy aquí en compañía de mi amigo Antonio Montero de Static Engineering y pues la razón de estar aquí, pues bueno, primero que nada pues él me hizo el favor, yo le pedí pues que si me puede invitar pues a una pues a un evento de estos que pues como verán pues ahorita tenemos acá atrás a lo que es un escáner marca Faro que pues es un escáner 3D y pues en este mundo de Solidworks pues luego de repente necesitamos pues como distintas tecnologías como es pues el uso de impresoras 3D para llevar los diseños a la realidad, CNC, todo esto pero pues de repente también necesitamos lo que es pues todo lo de ingeniería inversa y para eso es donde luego entran lo que son los escáneres 3D, a lo mejor estarán familiarizados con lo que son los escáneres estos de tipo pistolita donde pues van así como que escaneando la pieza y pues este es otro tipo de escáner donde pues ya lo que se hace es que pues va girando, va haciendo una nube de puntos y este te sirve más para hacer levantamientos así ya más grandes ya más tipo pues no sé ingeniería civil y pues ahorita se está haciendo pues un levantamiento pues de una ubicación que lamentablemente no les puedo enseñar por temas de confidencialidad y demás pero pues si les puedo hablar de lo que es pues ya el uso de la tecnología y bueno más que yo que pues yo la verdad no sé pues prácticamente nada de esto pues ya le daría la palabra a mi buen amigo Antonio para que pues él nos cuente un poco más de qué hacen Static Engineering y como para qué utilizan este tipo de escáner gracias Adán si mira bueno nosotros como empresa Static Engineering somos una empresa de ingeniería y construcción donde realizamos diferentes tipos de o prestamos diferentes tipos de servicios y este es uno de los que nosotros prestamos que es el escaneo 3D el escaneo 3D básicamente consiste en hacer levantamientos digo que es como que su principal función hacer levantamientos de espacios pueden ser exteriores o interiores en este caso estamos haciendo de manera dual o sea un levantamiento del espacio exterior de un inmueble y luego vamos a entrar y vamos a levantar todo lo que está dentro en este caso la tecnología como ven ahorita que el equipo se está moviendo simplemente como funciona es que da un giro de 360 grados en el plano horizontal y un giro de 360 grados en el plano vertical a través del espejito que se ve allí y con eso logra tener un levantamiento esférico de todo el espacio que en este punto específicamente está parado el equipo obviamente no se ve pero el equipo se programa para que en milisegundos avienta un láser que obviamente es invisible a medida que él va girando entonces ese láser rebota en la superficie y regresa y el equipo registra ese punto en el que rebotó y va a tener cuando la información se descargue en la computadora va a tener una ubicación en el espacio entonces vamos a tener la facilidad de poder medir distancias, separaciones, alturas, etc. o sea todo lo que tenga que ver en la parte dimensional y geométrica obviamente con este equipo lo que es el entregable de este equipo es bueno dependiendo a lo que el cliente también solicita en este caso específico nosotros estamos haciendo un levantamiento que luego se va al posproceso se unen cada una de las nubes por ahí Adán les va a enseñar pero ahorita quizás en la toma no se ve pero hay diferentes targets o puntos de conexión que se utilizan entre una nube y otra en diferentes posiciones donde se va colocando el escáner de tal manera que estos puntos o estos targets se utilizan para unir cada uno de ellos hasta completar un rompecabezas vamos a decirlo así y se hace una nube única de hecho esta nube no necesariamente dependiendo a la cantidad de escaneos que se hacen no puede ser de pronto única por el tamaño del archivo de pronto hay que dividirlo en diferentes nubes y bueno nosotros en este caso después del posproceso que queda una nube única en este caso porque no es un proyecto tan grande vamos a generar un modelo 3D y del modelo 3D vamos a generar planos para el tema del levantamiento ahorita tú comentabas algo que era que se utilizaba quizás con fines civiles no solamente con fines civiles digamos como que es como que lo principal pero o sea civiles arquitectónicos pero no es lo único o sea yo puedo tener por ejemplo una nave industrial puedo tener tuberías instalaciones y todo eso va a salir registrado en el escaneo y yo puedo tener secciones de tubos y de hecho lo puedo hacer tan detallista como yo quiera si yo, si el cliente me dice oye yo quiero que salgan válvulas que quiero que salgan conexiones, bridas tornillería inclusive yo simplemente lo que hago son escaneos muchos más escaneos en la zona de interés y entonces voy a tener mayor información de eso y puedo medir tamaños de tuberías o sea diámetro inclusive los tamaños de los tornillos todo eso, o sea todo depende cuál va a ser el alcance y el entregable o la necesidad que tiene el cliente y en función a eso es que se hace el escaneo digo eso es como a términos generales de cómo funciona el sistema, la tecnología y para qué se utiliza no sé si igual tú tengas alguna duda en que podamos a tu comunidad resolverlas y que al final pues la información sea lo más completa posible entonces bueno, más que bueno ahorita a lo mejor me van a ir saliendo algunas cuantas dudas pero como comentario, desde lo que acabo de mencionar que no solo es para cuestiones de ingeniería civil sino también para naves industriales y cosas así como experiencia, pues a mí alguna vez me tocó pues cuando recién empezaba a trabajar en diseño estar haciendo el levantamiento de una nave industrial pero pues en aquel entonces pues a lo mejor ya existía este tipo de tecnologías pero pues no era todavía tan al alcance de la mano ni nada de eso entonces lo que teníamos que hacer era que pues agarramos la cinta de medir y pues ahí vamos midiendo pues que las columnas que las máquinas y luego pues con nuestra libretita y anotándola en papel entonces de hecho la otra vez que nos juntamos para pues ir hablando de todo esto pues salía el tema y era algo que pues a mí me hizo mucho eco de aquellos años que me tocó vivirlo porque cuando lo estás haciendo de esa manera primero pues a lo mejor no tienes la precisión y segundo ¿qué pasa si de repente ya que lo estás haciendo el modelo en 3D dices, chin, se me olvidó sacar esta altura pues ahí vas otra vez al sitio a sacar esa altura que te faltó para poder completar el modelo y pues ya un escáner de este tipo pues ya te da la ventaja que pues como ya hizo pues la medición de prácticamente todo el lugar pues ya no es ya no es tan necesario que vayas a menos que si de plano haya pasado algo muy severo que algo haya salido muy muy mal pues a lo mejor ahí sí pero por lo general y teniendo cuidado pues eso ya no pasa entonces ya te ahorras el tener que volver a ir a sitio a volver a levantar la medida y aparte pues ya te da a lo mejor pues ciertos detalles como de colores y de otras cosas que también de repente te puede ayudar como para ir armando el modelo 3D y que dicho sea de paso pues este para este tipo de aplicaciones te sirve mucho como referencia pero a veces el modelo 3D lo tienes que hacer aparte o sea de aquí ya sacas todas las medidas si a lo mejor pues hay programas que ya te lo pueden integrar y que ya te pueden hacer el modelo 3D a partir de la número de puntos de la malla de lo que sea que sea la información que se obtenga pero pues no es lo mismo por ejemplo tener no sé pues un piso a lo mejor se alcanza a ver allá atrás que está el piso así pues todo irregular a pues ponerlo ya completamente plano que pues a lo mejor sería lo ideal y que eso pues ya convendría ser un modelo 3D entonces la información pues te sirvió como referencia para saber más o menos el nivel más o menos la posición y todo pero de todas formas hay que darle una pasada extra para limpiar el modelo y tenerlo pues lo más decente posible y también otra cosa que ese modelo pues también como lo mencionaba pues así como de repente pues hay que se tiene que cambiar a lo mejor no sé la precisión de la medición o la cantidad de pasos que se hacen para tener una una nube de puntos más rica de detalles y con pues sí más precisión y todo lo demás pues también el modelo 3D que se haga a partir de eso pues también depende de para qué uso se le vaya a dar pues ya se ve a ver si se le da más o menos precisión que luego es algo que también pasa y me tocó a mí cuando recién empezaba por ejemplo de esta nave industrial que les decía pues luego nosotros íbamos a hacer el modelo en 3D en Solidworks de la columna que su placa básica el tornillito y ahí estamos haciendo el modelo del tornillito pues cuando realmente al usuario al cliente pues no le interesaba pues el tornillito lo único que necesitaba pues era saber dónde estaba la columna para ver si la estorbaba con la máquina que querían poner o no entonces bueno es una de las tantas aplicaciones y pues quería ahí como que más o menos pues compartir este este tema que se me hizo curioso y bueno otra cosa es que pues también ya lo mencionó ahorita Antonio pues se tienen lo que son algunos puntos de referencia que son como que importantes para el escáner y estos puntos de referencia si por alguna razón nosotros hacemos sombra o si por alguna razón se mueve que el punto de referencia se quite pues hay que a lo mejor volver a empezar o hacer alguna otra cosa no sé pero bueno ya no sé si nos quieras contar no sé alguna experiencia curiosa que les haya pasado o algo así sí digo en realidad este el una experiencia curiosa así como tal no no creo que haya algo así como este que se me venga a la mente pero digo al final son son es un servicio que es bastante interesante porque viene a sustituir lo que es por ejemplo el levantamiento digo se siguen haciendo los levantamientos con estaciones totales pero en este caso son levantamientos mucho más ricos en información como bien comentabas la nube de puntos y bueno quizás ya en este video más adelante en una edición vas a meter imágenes de cómo se ve la nube de puntos entonces claramente se puede ver las formas los colores digo si el equipo tiene la posibilidad de configurarse con color o en blanco y negro normalmente es bueno hacerlo con color porque diferencias más los elementos que están captados en la nube cuando es en blanco y negro a veces se te puede dificultar ciertas cosas pero claro la ventaja que tiene el blanco y negro es que son escaneos más rápidos por ejemplo si lo configuramos con color inclusive toma fotos también el equipo se puede tardar alrededor de 6 a 7 minutos pero si yo le quito el no tomar fotos y lo pongo en blanco y negro pues cada escaneo puede tardarse más o menos 2 minutos alrededor de 2 a 2 minutos y medio entonces ya depende de mucho del tiempo que tengamos de qué tan grande es el proyecto de diferentes factores que ya en función a eso hacemos la configuración del equipo pero normalmente nosotros lo trabajamos en color por esa razón o sea porque es mucho más fácil el manipular la nube y entender qué es lo que hay en la información y bueno digo hemos levantado diferentes tipos de proyectos ahorita estamos en un inmueble que es de carácter comercial pero hemos levantado estadios hemos levantado naves industriales hemos levantado edificios como decía al principio interiores y exteriores o sea no tiene una limitante como tal el equipo puedo usarlo para levantar cualquier cosa puedo levantar una superficie y hacer una topografía o sea puedo hacer muchísimas cosas con el equipo entonces y como bien tú también comentabas hace rato o sea la ventaja que tenemos con el equipo es que una vez que yo levante el espacio todo queda registrado en el equipo y no en contraparte con que se hizo un levantamiento con cinta métrica con láser manual o inclusive una estación total si algo me faltó me tengo que regresar al sitio imagínate si tú estás ahorita aquí en Monterrey y el proyecto lo hiciste en Oaxaca o en Chiapas o en la Ciudad de México pues tienes que regresarte entonces si no tienes la opción de cómo obtener esa información entonces esa es la ventaja del equipo aquí la única forma que no puedas tener esa información es que no hayas levantado el área y normalmente pues con el equipo recabas toda la información entonces yo creo que es una tecnología muy buena muy interesante y pues que vino a ayudar a resolvernos muchos problemas que obviamente con las tecnologías anteriores que se siguen usando quizás son más limitadas entonces eso es lo que te pudiera comentar perfecto pues muchas gracias Antonio ahorita hasta aquí voy a dejar como que esta parte de entrevista mientras pues igual vayanme dejando en los comentarios lo que son las dudas o cosas así que pues de repente quisieran preguntar porque pues ahorita pues estamos hablando más o menos de lo que pues a mí se me ocurrió pero pues vayan dejando las dudas y demás porque pues si me gustaría en algún otro video pues ya a lo mejor hablar un poco más de la parte técnica de ahora sí pues cómo se ve el modelo ya en el software cómo no sé exportar la nube de puntos cómo se trabaja pues el software que se utilice para esto porque pues temo decir que definitivamente no va a ser Solidworks pero pues bueno ya lo vamos recabando en otro video entonces pues de momento pues de mi parte pues agradecer a Antonio por darme la oportunidad de estar aquí mostrando esto pues para ustedes para que vayan conociendo otras cosas y pues ya cualquier cosilla pues por acá andamos gracias gracias Adán y un saludo a tu comunidad y a tu audiencia ya quedó nos estamos viendo chavos hasta luego chavos chavos